... Estamos acá en Gobierno en Terreno en la ciudad de Pelarco con doña Ruth Aravena, del Departamento de Organizaciones Deportivas que el día de hoy nos está acompañando. Doña Ruth, ¿cómo está? Hola, buenos días. Yo vengo del Instituto Nacional de Deportes y en este momento represento también a todos los que son las organizaciones deportivas. Pudimos conversar hace poquito y nos contaba usted el tema de los proyectos para la Junta de Vecinos, los clubes deportivos, así que ojalá que nos pudiera compartir esta noticia. Bueno, les cuento que ya se está iniciando el proceso de postulación para Fondeporte para el año 2016. ¿En qué consiste esto? Que las organizaciones, ya sea Junta de Vecinos, organizaciones deportivas, municipalidades, pueden postular estos fondos. Los requisitos, encontrarse con su persona jurídica vigente, contar con Ruth de la institución y contar con una cuenta bancaria para que puedan postular. Y ustedes pueden encontrar las bases que ya están publicadas en la página www.proyectodeportivos.cl para que puedan hacer todas las consultas, les permite regularizar situaciones de vigencia para poder hacer sus postulaciones. Hay cuatro vías de postulación. Categoría de formación para el deporte, que tiene que ver con el deporte escolar. Está la categoría del deporte recreativo, como es recreativo que esa actividad sea para reclarnos en torno a la actividad física y el deporte. El competitivo que tiene que ver con la organización de campeonatos y la infraestructura deportiva para mejorar los recintos que cuentan y que tengan en comodato o en título de dominio de esa propiedad. ¿Esta postulación de proyecto, más o menos, cuándo comenzaría? En este momento estamos con las bases publicadas y para que se inicie la postulación a contar del 24 de noviembre hasta el 23 de diciembre de este año 2015, para empezar a ejecutarlo a contar del abril de 2016. ¿Los grupos deportivos, juntas vecinas que no tengan su estatuto actualizado, cómo lo deben hacer? A ver, la junta vecina con el hecho de que tengan su persona jurídica vigente y contar con el RULE, la institución y correo electrónico también, porque se postula en línea. Y las organizaciones deportivas, obviamente que tienen que estar al día en el registro de organizaciones deportivas del Instituto Nacional de Deportes. Si no lo tiene vigente, tiene el tiempo para regularizar la situación y poder hacer su propuesta de acuerdo a sus necesidades. ¿Esto sería para cualquier rama deportiva, verdad? No solamente el fútbol, como comúnmente se da en las comunas. Lo ideal es que se amplíe la disciplina deportiva, porque los niños, jóvenes, no solamente fútbol, también hay básquetbol, hay voleibol, hay balonmano, y hay, a lo mejor puede ser un tanguando, como defensa personal, y variedad de disciplinas deportivas para que los niños empiecen a conocer y empiecen a informarse de qué otras disciplinas existen y que yo pueda ser competitivo. Así es. Doña Ruth, queremos agradecer sus palabras y hacemos la invitación a todos los clubes deportivos, juntas de vecinos, que participen de estos proyectos desde el 24 de noviembre hasta el 13 de diciembre. 23 de diciembre. Así que todos invitados a participar. Ya, les recuerdo, la página www.proyectodeportivos.cl, se van a encontrar las bases, se pueden registrar para hacer su postulación. En el registro le piden el RUD de la institución y correo electrónico institucional. Es lo posible porque el correo electrónico no se puede repetir, no lo puedo pedir prestado a una persona porque eso a lo mejor ya está registrado y no les va a mandar la contraseña. La contraseña se la mandan a su correo electrónico y siempre se les sugiere que solamente lo modifique una sola vez. Cuando lo modifican más de una vez, se bloquea. Así que, y se pueden acercar a nuestra oficina, a la 4 Norte 1060, a hacer todas las consultas si lo estima es necesario. Gracias. 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 Gracias.